Seguimos en vivo en este rumbo de la mañana de inmediato el comentario del profesor Víctor Villanueva. Señores, se ha estado debatiendo cómo desde distintas investigaciones profundas que está haciendo el periódico Listín Diario a razón de la situación de los visados de la República Dominicana que otorgan nuestros consulados amparados en teoría sobre la ley 28504 de migración de la República Dominicana y que ha evidenciado un sinnúmero de estadísticas que hasta el momento habían sido de alguna u otra manera inóspitas para el ciudadano en común. En atención, donde se resalta esencialmente, donde se han otorgado más de un millón de visas en Haití para ciudadanos haitianos y así vengan en calidad de migrantes temporales, es decir, con visas temporales de turismo, de trabajo no residente y un sinnúmero de categorías que establece la propia ley pero que de alguna u otra manera ha evidenciado la podredumbre con la que hemos gestionado un elemento que es sagrado para la identidad, control, soberanía de una nación. Yo por eso cuando me hablan de discursos sustentando teorías de la soberanía obviamente que lo tomo con muchas pinceladas porque la soberanía se defiende desde dentro y no se me puede a mí justificar de ninguna manera que si usted es funcionario en nombre de la República Dominicana en tierras foráneas usted se convierte en lugar de usted ser un defensor del estamento institucional, legal, identitario, cultural de la República Dominicana usted sea un vil mercader de lo que es la identidad nuestra a cambio de unos pocos dólares y usé el término de que ustedes se han dedicado cuando digo ustedes yo no me estoy refiriendo ni siquiera a lo que están actualmente nombrados vamos a contextualizar esto mi comentario es al histórico de todos los que han sido cónsules, vicecónsules en los distintos estamentos de Haití en nombre de la República Dominicana en todos los gobiernos yo tengo un compromiso yo soy miembro de una organización partidaria pero sobre eso soy dominicano y junto con mi condición de dominicano tengo hijos nacidos aquí y yo quiero que ellos hereden algo de mi parte de mi rol de lo que a mí me ha correspondido de esa carga de heredad en crianza que a mí me han dado para que tres o cuatro tipejos se hayan lucrado primero con la desgracia haitiana y segundo vendiendo a su país yo no puedo dimensionar cómo usted puede estar tranquilo feliz gozando de lujos cuando usted se dedicó desde el dos mil dieciséis que es donde se sustentan los datos que tiene el listín diario hasta la fecha un millón noventa mil y tantas visas a gente que no entregaron un solo documento a gente que nunca justificaron cómo tenían que venir a la república dominicana que de ese millón noventa mil si acaso los noventa mil si tenían condiciones porque en Haití hay mucha gente correcta en Haití es un pueblo de gente trabajadora carajo de gente visionaria en muchos que tengo como amigos y que se dedican a lo mejor siempre pero usted no me puede venir como un funcionario del estado justificarme que un salón de belleza que un comercio cualquiera se tengan publicada ahí deposita la visa que es más barato ahora en enero será más cara que se transgreda todo desde la ley 28504 que establece claramente en sus artículos 1744 todo el pliego requisito que se necesita para usted ser un inmigrante en la república dominicana sea del país que sea y que esto haya sido materia prima de mercado que no se hayan que se hayan entregado todos esos visados sin sustento de documentación alguna miren lo difícil que es esto porque esto estaba a la luz de todos aquí nadie me puede alegar ignorancia alguna nadie desde presidentes ministros funcionarios y empresarios y hasta las iglesias porque lo que actúan por abajito de la mesa son los religiosos que usted se va a provincias como Dajabón y varias órdenes ahí eclesiásticas tienen casas complejos completos construidos con niños personas migrantes acelerando sus pasos para negocios locales y extranjeros hasta de adopción pero aquí nadie dice nada la UNICEF no se mete en esa vaina ¿qué pasa aquí? como un individuo que debe sustentar una visa como un funcionario consular que para decir sí a este visado tiene que demostrar un expediente a quien se la está otorgando ¿dónde está el ministerio de relaciones exteriores? no hubo un canciller un viceministro que haya denunciado eso que por su cara hayan estado pasando un millón noventa mil visas sin un expediente un solo expediente uno uno va a buscar visa para ir legalmente donde sea y hay que llevar hasta hasta el ADN de tus ancestros que eso es lo correcto si usted quiere ir a ese país cumpla con sus requisitos y demuestre solvencia pues oye ¿a qué vienen? que no haya habido un aparataje en el sistema privado dominicano empleador para trabajar expedientes de trabajadores que ellos necesitan contratar y bien ganado y qué bueno que lo contraten necesitamos llevar siempre prosperidad al lado haitiano y si es de aquí mejor nosotros tenemos un producto interno bruto 12 veces mayor que el de ellos y así tiene que ser pero regulados controlados se le terminó su visa de trabajo su contrato de trabajo va a ese para su país pero que ni siquiera el sector privado haya evidenciado que no ha tenido que hacer operativo alguno gestiones legales algunas para conseguir empleados con visas de trabajo que el ministerio interior y policía desde la dirección de migración hayan sido los sellos gomígrafos de esta vaina en contra de la identidad dominicana de la soberanía dominicana bueno miren las traiciones en sociedad hay muchos casos épicos a lo largo de toda la historia de muchos traidores de cómo burlaron a su propia nación pero también hay hitos icónicos de cómo se sancionaban yo quisiera que aquí me reúnan a todos los que por lo menos el 2016 a la fecha hayan sido cónsul y vicecónsul y funcionario consular y me lo junten todos en una plaza y que se le lea un panegílico a cada uno con el total de lo que firmó tramitó y otorgó como visa esto es una afrenta señores de marca mayor de condición histórica lo que está revelando el liste indio esto no tiene comparación alguna y es para mí la legitimidad de lo que todos han señalado de lo que supuestamente los organismos internacionales tienen contra la república dominicana no no solo organismos son nuestros propios funcionarios que han otorgado más de un millón de visas carajo nuestros propios funcionarios y yo quisiera que lo que siga con esto es es un procedimiento legal y que amparándonos en la propia constitución de la república dominicana que por primera vez si se quiere si hay pantalones en este país que lo dudo porque el que sustituye al otro no denuncia al anterior va a seguir haciendo lo mismo porque es una constante una práctica consolidada corrupta y como fulano lo hacía yo lo estoy haciendo yo no soy estúpido de aquí yo me resuelvo y de aquí yo le aporto al presidente le aporto al partido para ganar las elecciones y de aquí yo aspiro a senador y de aquí yo aspiro al alcalde y de aquí yo gestiono que a fulano y fulano sean diputados en nombres míos para eso ha servido esa vaina y eso es peor que todo el imaginario que podamos construir de organismos internacionales que ustedes han escuchado como yo he sido de frontal y visceral en muchos casos con respecto a ellos a pesar de que mi quehacer profesional está circunscrito al quehacer de esos organismos pero yo soy dominicano y lamento que los que están llamados a defender esta nación sean los primeros mercaderes traidores burdos traidores a esto que una vez alguien llamado Duarte idealizó como pato un saludo un saludo que no